a caroline esta madre tiene 43 43 segundos de producción se la saben pues en la pantalla es una decisión si tiene mucho daño wey eso sí wey esta madre puede que para la si puede ser útil con una cierta estrategia con autodestrucción pero hablando del poder cuando el poder que se carga está cochinada wey si es muy poderosa o sea en daño si está algo burro para que decir que no esta madre para lo que es buscar y destruir está muy buena para que hay gente que no tiene unidades para buscar y destruir la neta yo la afirmo es muy buena unidad vamos a dejarlo que nos que nos peguen bien ya le pegué un ataque corto que pega mucho daño esta monstruosidad de daño que le pegado de un solo ataque especial wey vamos a 200 millones wey o sea como ven la unidad no es que sea muy tanque ni gana en nada de eso o sea como ven la unidad no es que sea muy tanque ni gana en nada de eso pero si en daño wey eso sí señores en daño no decepciona la unidad o sea eso sí en daño no decepciona señores bien o sea como ven en daño no te decepciona lo que me gusta que tiene buen daño como ven tiene muchísimo daño que es lo que me gusta esta para eventos como puede ser un ataque especial te puede llegar a quitar mucho en un evento además que las unidades recuerden que los eventos como buscar y destruir no evaden las unidades que tienen la vida de evasión ya no evaden así que esta como tiene también su avioncito también te cubre de los ataques y también pues nos va a empezar a distraer la buena ventaja es que sus ataques normales también quitan mucha vida wey y esta no la hemos calado con lo grosero que puede ser con Rumi wey porque seguramente algún deck se vaya a sacar en un mapa corto ya saben bosses cortos de corta distancia saquen una distancia tipo media te metas a Rumi esta madre para los eventos puede ser una gran unidad eh contando el costo beneficio señores contando el costo beneficio voy a poner Rumi por aquí miren prácticamente un millón un millón por disparo señores o sea prácticamente un millón un millón por disparo o sea Es que con Rumi ya es una burrada Y aparte el avión Se come diferentes soportes para L O sea, ya se murió O sea, cien millones En pantalla estaría viendo las autodestrucciones Que la verdad esta unidad como ven Quita muchísima vida Esto unidad como ven Para eventos puede estar muy grosera Lo digo, o sea, para un buscar y destruir está buena La neta Yo recomendaría solamente ponerle los primeros Estos no Aunque si hay un gran cambio Como ven, aquí no hay No hay nada de cambio, como ven El cambio es absolutamente mínimo Así que no importa O sea, le pone Los ítems fuertes y te vas a hacer eventos Jijajaja, güey Echándote ahí unas pinches risas En el pinche evento Echándote unas pinches risas, güey Bien O sea, y que el avión no quita, güey O aparte que el avión agarra Agarra soportes para él mismo, eh Vean Lo que pasa es que el avión agarra soportes Soportes para sí mismo Que es lo que tiene de ventaja O sea Como vuelvo a repetir Esta unidad es buenísima Pero para eventos, eh Como ven, o sea Para eventos quita mucha vida, eh Bueno, vacas, güey O sea La unidad es muy decente O sea Puede ser buena para estas cosas Como para los eventos Pues se lo digo A ver señores Hace más que decir Hasta luego Bye Bye